Nuevo asalto en la interminable batalla judicial que libran desde hace dos décadas Antonio David Flores y Rocío Carrasco. El malagueño ha demandado a su exmujer por impago de la pensión de su hijo David desde el año 2018 y le reclama más de 8.000 euros, motivo por el cual ha acudido hoy a declarar a los juzgados. Completamente abatido, Antonio David ha confesado como está en estos momentos. No me encuentro bien porque cuando se le hace daño a mis hijos es normal que no me encuentre bien y lo que me provoca todo esto es mucha tristeza. La propia madre de mis hijos, mi mujer, la que haga daño a mi hija de esa manera tan cruel, cuando debería de hacerlo conmigo. En clara referencia a Rocío Carrasco le da pena que no disfrute de sus hijos. Y también tengo mucha pena porque no está disfrutando de ellos, no disfruta de los dos y están ahí y ha tenido tiempo de sobra para estar con ellos y para disfrutar de ellos y se lo está perdiendo. Y eso me provoca también mucha pena. Dolido pero firme y con las cosas muy claras, Antonio David ha acusado a Rocío de mentir en su docu-serie y ha asegurado tener pruebas para desmontar el testimonio de su exmujer. Todo lo que está contando, que es su verdad guionizada, tengo material de sobra para desmontar todo lo que está contando. Un material que mostrarán los tribunales, puesto que ha confirmado que demandará todo lo que ha dicho Rocío Carrasco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!